Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Uriel Antuna confesó que tenía todo arreglado con este equipo. Uriel Antuna causó mucho revuelo en las últimas semanas debido a los rumores que protagonizó en el mercado de fichajes. El extremo de 24 años finalmente pasó a Cruz Azul tras haber sido pretendido por el América. En medio de todo ese caos, el medallista en Tokio 2020 tuvo todo arreglado para volver al club en el que se formó como futbolista Santos Laguna. Así lo reveló el propio Uriel en el canal de YouTube que tiene junto a su esposa Penny García. Según el relato que se dio todavía en épocas de negociaciones, Penny quería saber en qué equipo iba a jugar Antuna para tener tranquilidad. Pero todo era muy complicado ya que ni el propio jugador lo sabía. Fue ahí cuando Antuna le contó que la oferta de Santos se había caído. Fue todo un desastre. Caleca Manfredi, su representante, no sabe qué pedo. Está enojado porque ya teníamos todo arreglado con Santos, dijo Antuna en el video sobre la oportunidad que tuvo de volver a la comarca.